Bueno, pues ya estamos de regreso y tenemos información valiosa en estos momentos, mi PP, por parte del licenciado Arturo Rodríguez. Muy buenos días, licenciado. Hola, muy buenos días. Estos Visas 44 les saludo con mucho gusto. Yo soy el abogado Arturo Rodríguez. Les traigo información migratoria importante. Si usted, señora, si usted, señor, es residente permanente y quiere adoptar a un niño o a una niña mexicana, afortunadamente puede hacerlo. No tiene que seguir los pasos de la Convención Internacional de la Haya, que ya lo hemos comentado, han sido muy difíciles, muy costosos. Lo único que tiene que hacer es lo siguiente, es vivir con la niña o el niño durante dos años. Posteriormente, meta el trámite de adopción, en donde vamos a tener que esperar dos años de custodia legal, es decir, que se tengan dos años de que se haya dictado sentencia por parte del juez mexicano. Y posteriormente, usted puede archivar la solicitud, la I-130, y de esa manera usted pueda poder emigrar a ese niño o a esa niña, si es que llevó a cabo un procedimiento de adopción. Este es el tema de esta mañana. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Arturo Rodríguez, de Visas 44. Le recordamos que ahí en Visas 44 se realiza todo tipo de trámite migratorio, como por ejemplo, residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones y línea express. Además, además, ahora contamos con nuevos servicios de trámite de visas canadienses. ¿Quiere ir a Canadá? Aquí en Visas 44 le ayudamos, señor. Bueno, y también vamos a continuar con el segundo tip de belleza al día y vamos a continuar también con el cuidado de la piel. Si usted sufre de resequedad, que es esema, no quiere saber qué es, bueno, pues tome nota del siguiente tip. Menos es más. Si sufres esema, menos siempre es más cuando se trata de cubrir la piel sensible. Si usas demasiado polvo o base, te arriesgas a pronunciar más la resequedad de tu piel. ¡Gracias!